Un poco más que fue uno de los primeros blues que hicimos, copiándole al Mississippi, como siempre. Y eso nos fue dando empuje. Pero también el invitado que vamos a tener hoy, el primero, que es el señor Héctor Pistol. Yo cuando no estaba en la baquete todavía, él tenía una banda de blues. Yo lo conocí tocando blues. Y es un bluesero de ley. Había pocos blueseros y quedamos poco en actividad de esa época. Éramos cuatro o cinco. Y yo recuerdo que el segundo show de la baquete fue en Santa Julia, en una casa de... No me acuerdo de quién era. De Salemi. Que hacían en todo, a fin de año hacían... Para los vecinos, hacían show y nos invitaron a nosotros a tocar. Tocaban en una banda que se llamaba La Oculta. Y el queco tocaba ahí, no tocaba con la baquete. Pero bueno, me acuerdo que fue Héctor a tocar. Y a mí me daba mucha vergüenza tocar blues adelante de Héctor Pistol. Lo debo reconocer. Y me acuerdo que esa vez fue tremendo para mí. Y después, haber compartido tantos años de historia y de tocar. Y bueno, que hoy esté acá, para mí es una alegría enorme. Son esos músicos que transitan la vida de una forma impecable. Y que merecen el aplauso. Y merecen estar tocando blues. Así que vamos a compartir un blues con Héctor. Otro de la Mississippi, que siempre le seguimos robando. ¡Gracias! 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 Todavía no lo entiendo. ¿Cómo fue que siempre recreí. ¡Gracias! ¿Cómo fue que siempre recreí. Todavía no lo entiendo. ¿Cómo fue que siempre recreí. O cosa no me va a pasar? Hoy había mi vida. O ya me subió. No me quedasteensen. Pero ya me subió en un botón de no jumping. Y la historia del doctor, pero esta vez, esta vez perdíse, porque no hay alguien que me vio, simplemente, como siempre, te creo. Pero no está todo dicho, no, porque tengo tres palabras que decir. Y la historia del doctor, pero esta vez perdíse, porque no hay alguien que me vio, simplemente, como siempre, te creo. Y la historia del doctor, pero esta vez perdíse, porque no hay alguien que me vio, simplemente, como siempre, te creo. Y la historia del doctor, pero esta vez perdíse, porque no hay alguien que me vio, simplemente, como siempre, te creo. Y la historia del doctor, pero esta vez perdíse, porque no hay alguien que me vio, simplemente, como siempre, te creo. Y la historia del doctor, pero esta vez perdíse, porque no hay alguien que me vio, simplemente, como siempre, te creo. Y la historia del doctor, pero esta vez perdíse, porque no hay alguien que me vio, simplemente, como siempre, te creo. Y la historia del doctor, pero esta vez perdíse, porque no hay alguien que me vio, simplemente, como siempre, te creo. Y la historia del doctor, pero esta vez perdíse, porque no hay alguien que me vio, simplemente, como siempre, te creo. Y la historia del doctor, pero esta vez perdíse, porque no hay alguien que me vio, simplemente, como siempre, te creo. Y la historia del doctor, pero esta vez perdíse, porque no hay alguien que me vio, simplemente, como siempre, te creo. Y la historia del doctor, pero esta vez perdíse, porque no hay alguien que me vio, simplemente, como siempre, te creo. Y la historia del doctor, pero esta vez perdíse, porque no hay alguien que me vio, simplemente, como siempre, te creo.